Franco Salabardo, el perímetro, Octavio Fazzini, junto con Rossi, los internos, arrancó el partido. Primera ofensiva para la Pampa, con Antonio Manera, Octavio Fazzini, Sebastián Rossi. Salida con Boaló, amaga Agustín, va el de General Pico, deja atrás de Tied, va Agustín, suelta la pelota, Cristalia, adentro, doble para la Pampa. A la banca, a la cancha, Ignacio Argañeras, en el equipo de Germán, esto va Ruiz Díaz, simple para Misiones. 9 a 9 estamos, segundo lanzamiento, para el número 10, ahí va Benítez, adentro, simple, simple para Misiones, que pasa al frente. En este primer cuarto, gana Misiones, 17 por 12, Franco Benítez y la Americana, ahí va Benítez, se hace el lugar, Cristalia, adentro. Punto número 4 para Benítez, 19 para Misiones, 12 para la Pampa. La hoganta como puede Agustín, viene en la ayuda, el juego de Rossi, va Gómez Quintero, Marro, cachetea Baez, cachetea Rossi, salida rápida, viene Argañeras, la bola para Guadalupe, se panta en zona 2, Cristalia, adentro, doble. Va el hombre que militó en Central Argentina, Olímpico de Ceres, en la provincia de Santa Fe, la última temporada, fue por el segundo. Con suspenso adentro, ya está armada, una semifinal. La pierda Alejo Montes, recupera Manera, va para la bandeja, doble. Misiones busca el camino a la semi, Ruiz Díaz, solito Benítez, va para 3, 3. Triple, aparece Salabardo, la cuelga, pase muy fuerte para Rossi, salida rápida para José Fabio, que corre la contra y el doble. Rossi, su segundo intento, adentro. Punto número 19 en el partido, presiona la Pampa en la salida. Es el repuesto ya de su elección, se planta Gómez Quintero para 2, afuera, rebote de Nol, salida con Salabardo. Última ofensiva para la Pampa, Salabardo, solito Argañeras, se levanta, va para 3, afuera, a la línea de los suspiros. Se termina la fase clasificatoria. Báez, y el lanzamiento libre adentro. Primer punto para el ex jugador de asociación Mitre de Tucumán. Báez por el segundo, afuera, le queda Nol. Va a cruzar a terreno, misionero. La va a tirar Nol, sí, la tira Nol. Va para 3, triple, y final. Final, final, final. Se saludan Santa Cruz y Germaneto. Final del partido.